Lo que queremos contar a toda la gente es la verdadera historia de la Navidad. Nosotros notamos de que hay una desvirtuación y Navidad ha perdido la esencia de su significado. Por eso venimos a levantar realmente lo que significa que Jesús haya venido a nacer este mundo. Y lo hacemos también con valores, porque creemos que la irrupción de Jesús en la historia humana cambió los conceptos de libertad, los conceptos de dignidad, los conceptos de amor, los conceptos de paz, de perdón. Y por eso levantamos valores que son los valores que Jesús vino a tomar para que nosotros viviéramos una vida diferente. Así que como todos los años nos paramos aquí en el Monumento a la Bandera y en la ciudad de San Lorenzo también, en el Paseo del Pino, nos paramos para estar declarando de que Navidad es Jesús. ¿Cuál es la respuesta de las personas cada vez que se hace uno de estos eventos en la que ustedes esperan? Sí, por supuesto. Y nos llena de sorpresa, porque nosotros vemos que la gente no conoce o se ha olvidado el verdadero significado de la Navidad, entre tanto Santa Claus, entre tanta compra, venta, fiesta, nos hemos olvidado el verdadero significado. Y la gente lo recibe y lo agradece, lo agradece y nos emociona mucho ver a los padres contando la verdadera historia a sus hijos, contándoles quién va a aparecer. Creemos que hay un valor también didáctico de lo que estamos haciendo, porque no permitimos que se pierda la esencia de la Navidad. Muchísimas gracias. Dios les bendice y felicidades.